¿Y tú quién eres? Sí, acá abajo. Sí, Karen Torres. ¿Y cuál es tu platillo favorito? Chilaquiles verdes. Pero que no piquen. Con tomatillo, cebolla, ajos, jalapeño y piquín. Ya cocidos, se licuan con cilantro, caldo, sazona y muele con aceite para guisarla. Freímos tortillas y terminamos con romero y sal. Y mientras, un clash, ¿no? ¿Qué? ¿Yo sí juego? Ey, pero es que yo no sé jugar clash. Mejor el reto a la Sprite. Listo. Ya nomás empapamos los totopos en la salsa para gratinarles quesito. Servimos con frijoles refritos, con pollito, su huevito estrellado, aguacate y crema. Salud. Wey, están bien chidos. Wey, están bien chidos.